¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Estuve en este 28 de julio, por ahí andan a las cámaras de espuelas y caballos en el Ejido San Juan de Tula, Tamaulipas en los 15 años de Jocelyn Olvera Zapata a eso de las 12 del mediodía por ahí será la misa en la iglesia San Antonio de Padua posteriormente nos vamos a las 2 de la tarde donde será ahí por ahí la recepción en el Ejido San Juan de Tula, Tamaulipas donde por ahí estará en la música Incomparables del Coronel y ya por la noche en el bailón estará el grupo Increíble Bueno, por ahí andan a las cámaras de espuelas y caballos en esta bonita fiesta de Jocelyn este 28 de julio del Ejido San Juan de Tula, Tamaulipas Dios los bendiga mucho y arre por que se alcance